Hola amigos de Youtube 3, hola amigos, así que si somos amigos, y les... Cuidado, 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 te mueres, te mueres, morrito Morrito, no pongas el dedo en la cámara Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, morrito Dale, dale, ahí está Yo no lo estoy ayudando, eh, cuidado que yo no lo estoy ayudando Venga, venga, ya, ya te pusiste los dedos Cuidado, cuidado, morrito, te mueres Cuidado, cuidado Cuidado, morrito Cuidado, 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 cuidado Morrito, no se están aventando Cuidado, 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 cuidado Dale, 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 ahí está, a tope, a tope No he recortado tantito, eh, es que es un nivel copiado Adiós, dile adiós